Bueno, seguro que todos habéis oído hablar de Isaac Newton, un famoso físico que pasó a la historia por muchas cosas, pero al que seguramente todos asociéis con una manzana. Ya sabéis que cuenta la historia que cuando el científico estaba reflexionando sobre la teoría de la gravedad apoyado en el tronco de un manzano, de repente una manzana cayó del árbol y le sirvió además del golpe para que se le encendiese la bombilla. Pues bien, el amigo Newton, famoso en el mundo entero, tuvo relación y parece ser que incluso admiraba a un matemático gaditano desconocido, pero del que acaba de salir a la luz su testamento. José Ramón Barroso, técnico del Archivo Provincial de Cádiz. Hola José Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues aquí contento de que os hagáis secos de nuestra difusión. Claro que sí, porque es uno de estos personajes que son desconocidos. De hecho, se habla de este hombre como el matemático gaditano admirado por Newton. ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba Antonio Hugo de Omerique. Él era hijo de comerciantes flamencos y se había educado con los jesuitas. Los jesuitas tenían entonces un periodo de nuestra historia de decadencia, en el que mientras en Europa estaba ocurriendo lo que llama la revolución científica de Newton, Descartes, Galileo, pues aquí habíamos cerrado un poco las fronteras a la ciencia y vivíamos un poco en una época de sequía, ¿no? Pero en ese tiempo, que era el final de Reynaldo de Carlos II, se empezó a abrir de nuevo algún resquicio a la entrada de... y uno de los protagonistas de esta reintrés en la ciencia, en la historia de la ciencia, fue él, que lamentablemente no fue un matemático profesional, porque se tuvo que dedicar a otras cuestiones para buscarse la vida, pero se educó con un gran matemático que fue Jacobo Creza, que es un jesuita bohemio, fue su maestro, y nunca perdió el vínculo con él. De hecho, Creza publicó un libro donde le dejó a él incluir algunos problemas y resolverlos, y a pesar de que su profesión era, diríamos contador, hoy llamaríamos contador, partidor, él trabajaba en las arribadas de indias, de los barcos de indias que llegaban, contando lo que llegaba, y utilizó los logaritmos, hizo un pequeño opúsculo para un sistema que era bastante novedoso para su época, y editó, publicó, mejor dicho, llevó la imprenta, un tratado de geometría. Y ese es el tratado, como decía, que se guarda en la biblioteca científica del observatorio de Marina de la Armada, en San Fernando, Cádiz. En España, pero sí. La pena es que no haya llegado hasta nosotros los otros tratados. Claro, porque además era una época, como nos estaba diciendo, en la que España estaba en franca decadencia, que teníamos en Europa, pues nombres que sobresalían cada dos por tres, que si Descartes, que si el propio Newton, que hemos contado antes, que siempre asociamos con una manzana. Por suerte, siempre ha habido nombres en la historia, como es el caso del amigo Omerique, que han salvado un poco la honra de España, ¿no? Porque se ha dicho siempre que hemos ido un paso por detrás en la ciencia. Efectivamente, sí. La pena es que Omerique no pudo ser un matemático profesional, ni un latinista profesional, que eran sus dos pasiones, el latín y las matemáticas, sino que tuvo que dedicarse a otros trabajos, y fue un, entre comillas, aficionado, aunque un brillante aficionado. Y, de hecho, me dice que se conserva alguna de sus obras al margen de ese análisis geométrico, que, por cierto, es el que Newton... No, se conservan. Que él escribió, en los prólogos lo dice, que tiene preparado una aritmética y dos tomos de trigonometría, pero lamentablemente no han llegado a nosotros. No sabemos si es que no lo llegó a editar o, en fin. Y, en lo que a nosotros respecta, la novedad que tienen los documentos que hemos publicado a nosotros, es que, en su texto, porque hasta ahora los biógrafos o los tatadistas que habían hablado de él, siempre coincidían que se desconocía mucho de su vida y de su muerte. Y lo novedoso de los documentos que nosotros publicamos es que habla de su vida y de su muerte. Él nos dice de quién es hijo, que tiene tres hijos, que nos habla de sus matrimonios, que se casó por dos veces, que nos habla de su trabajo, de su situación económica. Que no debía de ser muy bollante, ¿no? Que no era muy buena, murió prácticamente arruinado, a pesar de ser una familia de origen acomodado. Y esto nos ayuda a ver cómo era esa época, en que todo parece que todo era... Se ataban los perros con los ganizas, pero no es así. La carrera de indias también deparaba fracasos. Y, en este caso, este hombre emprendió, esta palabra que tanto se dice hoy, emprendió con un navío de registro, que un navío de registro se consideraba a un navío que iba a la carrera de indias por parte de un empresario privado, pero tuvo la mala suerte de que sufrió varios infortunios, entre ellos a la vuelta fue atacado por unos, nos lo dice en su testamento, por unos piratas moros que se hacen con el barco y con... Entonces, él va a la corte, a Madrid, y se lleva un año reclamando que se le indemnice por estas pérdidas económicas. Y después de mucho esfuerzo y mucho tiempo, se lo da por perdido y muere en la ruina. Y otra cosa que nos dice en su testamento, bueno, nos habla de sus tres hijos y nos dice que es otro momento lamentable de la historia de España, que estábamos en una guerra civil entonces, que era la guerra de sucesión, y a su hijo le tocó defenderla, porque era militar, el mayor, le tocó defender la plaza de Gibraltar y a la hora de su muerte nos dice que su hijo está allí preso del enemigo. Pues mire, como hemos dicho, se ha rescatado ese documento del testamento en el que se habla de la vida y de la muerte de este matemático gaditano que, como hemos dicho, tenía esa relación con Isaac Newton y que, como muchos otros, ha sido uno de los grandes olvidados y desconocidos de la historia de España. Para nosotros es un doble placer rescatar esta figura y dar a conocer lo que no se conocía de él. Bueno, lo que hasta ahora no era muy conocido de él. Claro que sí. Pues quien quiera saber un poquito más de la figura de Antonio Hugo de Omerique se puede pasar por el archivo provincial de Cádiz, ¿verdad? ¿Hasta qué fecha, más o menos? O por, si quiere, por nuestra web tenemos puestos digitalizados, o sea, nuestra web tenemos la pequeña exposición, la tenemos también a disposición de los internautas. Qué bueno. Pues ahí se puede teclear Antonio Hugo de Omerique en la Diputación o en el archivo provincial de Cádiz. No, no, el archivo provincial no es de la Diputación. Claro que sí. Y podrán encontrar todos estos documentos del amigo Omerique. Como otros que mensualmente vamos sacando porque tenemos la idea de que el patrimonio documental no es para que esté cerrado entre cuatro paredes, sino que debe ser conocido y disfrutado por el mayor número de personas posible. Claro que sí. Nosotros que lo agradecemos cuando vayan teniendo personajes nuevos que quieran resaltar. Sí, sí, sí. Esto se lo digo para los del programa y para los oyentes. Todos los meses sacamos un documento especial y hacemos el esfuerzo de todos los días en nuestro Facebook poner un documento distinto. Muy bien. Pues, por cierto, ¿qué fiesta es hoy en Cádiz? Hoy es el Día de la Patrona, la Virgen del Rosario, y por cierto, hemos puesto un documento que tiene que ver con la vocación de la Virgen del Rosario, llamada la Galeona, porque viajaban los galeones de Indias por un privilegio, y su difusión, digamos, o su veneración en el otro lado del Atlántico. Bueno, pues gracias entonces doblemente por atendernos en un día de fiesta. Y queremos que repitan con nuestro documento.